Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un video de San Valentín, pero San Valentín para hombres, porque normalmente el San Valentín es mucha florcita, mucho corazoncito, y eso es para nosotras. Así que te voy a traer unas ideitas que a los hombres seguro les va a encantar, para que tengas algo para regalar el 14 de febrero. Antes que me olvide, un beso grande para Gina y... No, Gino. Gino y... Luisa. Y Luisa, los hijos de esa manta. Un beso chicos. Hola Flor. Hola. El video me lo firma Flor, porque si no Alejandro ve lo que estoy haciendo. Así que empezamos. Bueno, te voy a dar dos técnicas que ahora te las voy a presentar después en el trabajo casi terminado, pero quiero que la aprendas conmigo. No mides la maderita, nada. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar de este papel que se llama papel madera, que es muy económico. O podés usar también libros o revistas viejas, ajadas. Cualquiera de los dos es viable para lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Yo voy a seguir con el papel madera, porque bueno, me encantó. Lo vas a romper de esta manera, así, en cuadritos, y simplemente con una velita y un encendedor, mejor dicho, con una vela y fuego, vamos a ir prendiéndole las puntitas y soplando, ¿ves? Entonces, si se te quema de más, no hay problema, que eso es lo bueno, que vaya tomando distintas formas, ¿sí? Y otra de las cosas es que la llama le vaya dando ese aspecto ennegrecido a toda tu pieza, ¿sí? Y así los vas a ir preparando. Feliz cumpleaños para mí y seguimos. Vamos a decir, mañana es el cumpleaños de Diana, disfruta creando, así que pasate por el canal a saludarla. Bueno, una vez que tengas todo este papelito cortado, ¿para qué lo vas a usar? Mirá, lo podés usar para portarretratos, para cajas o para lo que ya vas a ver más adelante que yo preparé. Entonces, vas a tomar cola, la que tengas, si no es cola de carpintero, la es colar, está perfecto, y lo vas a ir pegando en la base elegida, y de esta manera. Cola, yo en esta madera viejita quiero hacer dos efectos distintos, así que vamos con el primero que es este. Como una carta pesta. Como una carta pesta, pero viste, Flor, que tiene quemadito, y lo vamos a ir... No, la técnica, para que lo pongan. La técnica, ah, sí, pero sí, pueden usarlo tranquilamente, inventarse un portarretrato de cartón y usarlo tranquilamente, ¿eh? Y así lo vas a ir uniendo todo. Vas eligiendo dónde lo querés poner, ¿eh? Encimándolo. No te preocupes si le pones cola de más, porque acá no tenemos que hacer nada, 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 que quede mal, ¿eh? Así que, así lo vas uniendo todo. Esta es una técnica. ¿Eh? Yo quiero hacer rapidito porque hay un montón para enseñarte. Vamos con la segunda técnica. Para esta, también vas a necesitar papel, pero en este caso, este papel blanco. Esto a veces viene adentro de las zapatillas, es papel que usan para envolver a veces los fiambres en los viejos almacenes, ¿eh? Este papel, el papel más económico que tengas. ¿Podés usar también papel de diario? Sí, cómo no. Y vas a comenzar de esta manera. Vas a tomar enduido, pasta estuco, o como lo llames, y un... ¿Qué no tengo acá? Esperá, Floppy, mostrá por ahí, que voy atrás tuyo nomás. Vos sabés que mis cosas son así. Acá tengo otra. Vas a tomar una espátula, ¿eh? Como esta. Vos sabés que creí que la tenía, Floppy, pero no. Vas a tomar una espátula. Y vamos a hacer una técnica muy parecida a la que hemos hecho hace un tiempo con cáscara de huevo, que te la voy a dejar acá. Vas a poner un poquito de estuco, o pasta muro, o enduido, como le decimos en mi país. Así, no mucha. También podés usar la pasta de porcelana que te enseñé a hacer. Cualquier pasta de relieve que tengas. Pero el enduido es muy económico y te rinde muchísimo. Una vez que lo pones, ¿sí? Por parte, vas a volver a tomar la cola. Y le vas a poner un poquitito de colita de cola encima. Así, ¿eh? De esta manera. Así, ¿sí? Una vez que esto está, vas a tomar tu papel. ¿Por qué no lo voy a hacer directamente sobre la superficie a elegir? Te voy a explicar por qué. Porque si no se me va a hundir. Y de esta manera voy a lograr una textura que si no tendría el enduido abajo, se me hundiría. ¿Ves? Entonces, en el enduido se va enterrando, pero me queda muy, muy bien la textura. Cosa de que si lo haría directamente sobre la superficie elegida, esto no va a pasar. En cambio, al tener el enduido de base, toma otra textura y otra elevación. Pero sí se hace sobre lo elegido. Sí, sí, sí. Pero así. Así. Que no lo hagan solamente con el papel y la cola, porque si no, no quedaría con esta textura y esta elevación. Que es lo que yo estoy buscando. Bueno, dos técnicas muy fáciles y que ahora las vamos a ver en la práctica. Vamos con la primera y quédate porque hay un montón. Mira. Acá te lo voy a mostrar. Ya está seco. ¿Y qué vas a hacer? Pincel seco. En este caso, tomé el cobre. Yo esto, una vez que estuvo bien seco, le di una mano de manteca. Tomé el cobre y simplemente mirá cómo van apareciendo todas esas arrugas en mi trabajo. Acá es la elección tuya. Tanto el color como la textura que le quieras dar. Más, menos. ¿Sí? Y una vez que le diste todo, todo con el pincel seco, apenas mojadito, podés elegir foil laminador. Si querés y si no, dejarlo así que queda precioso. Te voy a mostrar una cosa. Acá ya tengo el mordiente. Voy a tomar foil, en este caso el cobre que me encanta. Lo voy a apoyar. Yo le puse nada más que un pedacito para ir haciéndolo todo con ustedes. ¿Sí? ¿Con qué le puse? Con multipropósito. Mirá. Pero acá hice con barniz. ¿Te acordás que te enseñé el otro día? Lo dejas secar bien, como hicimos con las puntillas, y lo vas a retirar. Cualquiera de las dos maneras queda perfecto. Una vez terminado, lo barnizas todo. Y yo, en este caso, elegí la palabra amor, en inglés, o sea, love, para pegarle. Y te voy a mostrar otro secreto. El portarretrato era muy grande para la foto que elegí. Entonces, pinté la base. Refleja la luz de arriba. A ver, vamos a ver si se ve. También se ve, pero te aviso eso. Ahí. Claro. Pinté la base, como para hacerle, y lo voy a ubicar de esta manera. Por el vidrio, ¿viste? Sí, floppy. Y ahí tengo un portarretrato para regalarle a Alejandro. Seguimos. Te dije con la opción, la segunda. Mirá. Compré una botella de licor al coñac, que sé que a Alejandro le gusta más en invierno. ¿Y qué hice? Puse todo el papel. Y después usé una cuerda de estas de algodón que compramos con Flor en Once. Flor, ¿cuándo vas a subir el video de nuestro paseito en YouTube? Yo lo subí en TikTok. Pero hay que subirla a YouTube. Hicimos el paseito y compré esto, ¿te acordás? Le puse un poquito. Tomé un corazoncito rojito que pinté. Dos cintitas. Una cintita mejor y un hilo de yute. La voy a poner por acá. Ahora te voy a mostrar. Acá. Ahora lo giro. Para que quede bien. Vamos a tomar un poco de silicona. Y esperá que tengo otra novedad que te va a encantar. Voy a ponerle la silicona por acá. Entonces, esto, tu pareja, tu marido, tu amigo o quien fuera, no te va a decir que es un regalo muy de mujer. Y encima, ¿sabés qué ventaja tenés? Que lo disfrutan juntos. Acá vamos y vamos con el corazoncito. También entiendo. ¿Por qué? ¿Porque yo no tomo alcohol? Claro. Bueno, pero un poquito al café se lo puedo poner. Ella no toma nada de alcohol, chicas. Bueno, podría empezar a tomar este invierno, Floppy. Además, en el invierno es un 40 grados. Bueno, hoy. Pero bueno. Y por último, miren, le pegué un foil. Un folex, perdón. Y te voy a contar una cosa. ¿Con qué lo pegué? Con barniz directamente sobre el papel. Vamos a ver si quedó. Lo voy a retirar. Y mirá qué perfecto. Me quedó limpito. Me quedó divino. Y acá tengo otro regalo masculino, como le digo yo. Te voy a dar otra idea rapidito. Y espero que quede hasta que venga Alejandro. ¿Te acordás que el otro día hicimos las puntillas con foil? Mirá. Usé una roja, tapita negra. Y simplemente las gomitas preferidas. ¿Eh? Y obviamente que esto también es un regalo San Valentín compartido. Ese sí puede llegar a comer. Este sí puedo llegar a comer. Ahí está. Seguimos. Vamos con el anteúltimo. Te quiero mostrar un truquito buenísimo. Mirá. Oro rose. Sí, señor. ¿Cómo lo fabricás? Recordá que si mezclás purpurina, sí, color, cobre y plata, lográs el rose, ¿sí? Acá yo ya lo tengo mezclado. Voy a correr esto. Son de ternas, lo sabés. Yo todos los productos los compro en Arte con Arte. El supermercado del artesano. Te recomiendo que queda en Mitre 2665. Acá lo tengo ya mezcladito. Mirá. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a agregar goma laca. ¿Sí? Podés agregarle barniz también si no tenés goma laca. O cualquier barniz casero también va perfecto. Le voy a agregar un poquito. Y voy a comenzar a remolver mi oro rojo. ¿Se llama así, Flor? Otro consejito que te voy a dar. Prepará la cantidad que necesites porque después si te quedás fin, por ahí te va a pasar como a mí ahora que no va a ser el mismo color. Pero bueno. Y mirá. Lo vamos a pasar. Tiene una hermosa textura. Esto no necesita barniz. Y tenés un cuadro, un portarretrato precioso. Solamente mezclando purpurina y goma laca. ¿Eh? Recordá. Que estas purpurinas son de ternas. No existe el oro rosa. Pero lo fabricamos nosotros. Ahí te lo dejo para que lo puedas ver. Y aquí va a ir otra foto. Y por último, y ya me estoy despidiendo porque si no Floppy se me va a enojar, te muestro la última idea. Son todas masculinas. Son todas para los hombres de la casa. Son muy sexy igual. Sí, sí. ¿Por qué no? Mira. ¿Qué hice? Tomé un papel de regalo que me gustó y forré un cuaderno. ¿Sí? Te voy a mostrar. Vas a tomar el papel. Y en este caso lo pegué con silicona. Pero quiero que veas cómo. Voy a poner silicona en todo el cuaderno. ¿Qué tendríamos que qué? El tapo de la marca. ¿De Bajili? Voy a usar un montón. Sí. No, el de Motorola. Ah, sí. Bueno. Por ahí nos regalan uno, Flor. ¿Quién te dice? ¿Eh? ¿Sabés de quién me dio este cuaderno? Sí, ya me imagino. ¿Ya te imaginas? De Andrito. Le mandamos un beso, que ahí estamos cuidándole a Benjamín mientras que él está trabajando lejos. Mirá. Quiero que tengas en cuenta esto, que es muy importante. Vas a apoyar. Y, gracias, Flor, con la espátula lo vas a pegar. Necesito que se pegue bien, bien. Bien, porque donde no pegue, vamos a correr riesgo cuando esto lo querramos barnizar. ¿Sí? Eso siempre te lo digo. Así que, bien, bien pegadito. Ahí. Ahí estamos, ¿eh? Y una vez que esto esté totalmente seco, con una lijita le vas a sacar las rebajas. Arbas, ¿eh? Que te puede quedar. Así. Que te quede prolijito. Y, por último, la estrella del momento. Lo voy a barnizar con el nuevo barniz en aerosol de Terna. En este caso, elijo el satinado. Lo mezclo bien. ¿A cuánta distancia? 15 centímetros, 20. Más vale que le des dos manos y que no le des una muy cargada y chorreo. ¿Vamos? Acá vengo. Precioso. Y ahí lo voy a dejar secar hasta darle la segunda mano. Bueno. Este es satinado, ¿no? Este es satinado. Por el brillo. El brillo, pero no tanto. Sí, 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 poco. ¿Sabes qué? Que me pareció que para un hombre el satinado es más lindo. Y está protegido. ¿Y sabés por qué hice este cuaderno? Porque Alejandro dice que tiene que notar muchas cosas. Entonces, se lo voy a dar que se lo lleve para notar. Así que, estrenamos el barniz en aerosol en el cuaderno. Todo lo podés proteger, obviamente, con este barniz. Hágalo en un ambiente abierto porque hay un olor, chicas. No, las cosas como son. Tiene olor. Tiene olor. Tiene olor y fuerte. Tiene razón, Flor. Ya lo probamos. Lugar abierto, ¿sí? Está abierto, pero acá hace mucho calor, Floppy. O el ventilador. Bueno, ante todo, gracias, Flor, por venir a filmarme. Gracias, chicas. Que tengan un hermoso San Valentín. Recuerden de que si no pueden una cartita, un chocolate, también es suficiente. Una comida. Una comida, una salida. No, no, cocinar, digo. Que te inviten a comer. ¿Cómo cocinar? Porque eso no gastar. A vos porque te gusta. No me salgan a gastar. Hoy sí salgan a gastar y que los inviten a comer afuera. Pero si no, no importa. Pueden cocinar. A ellos me regalaron. De hecho, vi una receta. Sí, ya vi que allá vos te regalaron. Es por eso. No sé qué decir. Bueno, vos te regalaron. ¿Y vos qué vas a regalar? Una excelente comida. Tenés que regalar con semejante regalo que has recibido adelantado. Bueno, pero si no, hasta he visto recetitas de unos bombones hiper fáciles. Si quieren, nos avisan que los hacemos el martes con flores. Es muy fácil hacer bombones. Si quieren, yo les enseño. Hay unos bombones súper fáciles que vi que te los voy a mostrar, Flor, que están buenísimos. Realmente hoy con todo lo que es de pastelería es todo más fácil. Y probó porque te gusta. Me encanta. Si las chicas no tienen, yo encontré una receta, te vuelvo a repetir, con cubeteras. Sí, pero pará y les digo dos tipsitos fáciles a las chicas para hacer una ópera. Sí, la galletita ópera, la oblea, una oblea. Compran chocolate de cobertura, pum, la bañan y le ponen granitas de corazones o de cosas decorativas y queda divina la mitad, ¿viste? Y lo mismo con los malvaviscos, los marshmallows. Sí, sí. Bueno, los agarran, los meten así en el chocolate, los dejan que seguen un poco, le ponen unos malvavisquitos. Flopi, para mí es un placer que me vengas a firmar. Sé que no querés, sé que no podés. Con cubanitos lo hice también. Con cubanitos. Son cosas que las haces rápido, fácil y económico y queda lindo y rico. Queda lindo, rico y encima sienten que te preocupaste haciendo algo y te llevó cinco minutos, que eso no lo sepan. Si querés hacer mal, lo teñís al chocolate, pero así solo queda divino. Sí que hay esa tintura que es ese colorante que es liposoluble. No metían el chocolate con nosotros porque no sirve, ¿no? No, 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 van a cortarlo todo. Ah, ese era el motivo, yo no lo sabía. Es al agua el otro y la liposoluble es al aceite. Miren, hoy aprendimos algo nuevo con la pastelera. Ahora sí, les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto. El martes me tienen de nuevo. Ah, y me olvidé, tengo que mostrarles un regalo que me hizo Flor, pero esténse atentas en Instagram que lo voy a dejar por ahí. Ahora sí, besos, abrazos, los queremos, los apreciamos a todos. Chau, chau. Chau.